Locura La luz de la mañana Y enloquecer con ella Que triste está Que se fueron Que triste está Y lo que perdieron Seré lo que yo quiero Mi compañero Y lo que perdieron No importa la locura El viento se lleva El viento Y el viento lleva Si mi corazón Y te dijera Lo que te quiero yo Si mi corazón Y te dijera Lo que te quiero yo Que tú me querrías Un poco más Que tú me querrías Un poco más Música ¿Por qué te tengo que pedir Llorando? Porque yo pienso Que te estás pensando Pensando Que a veces estoy loco Que a veces no siento De inmensa locura De inmensa locura Mi sueño Te despierto Música Si mi corazón Y te dijera a ti Te quiero yo Si mi corazón Si mi corazón Te dijera a ti La loca La locura Si mi corazón Es la locura Un poco más, sin razón hablaré al tuyo no tendría dudas Que yo te querría primo, porque yo te quiero Que yo te quiero, que yo te querría Si mi corazón ni te dijera lo que te quiero yo Ya no se lo ve Si mi corazón ni te dijera lo que te quiero yo, mi yo, mi yo Que tú me querrías un poco más Que tú me querrías un poco más Si mi corazón ni te dijera lo que te quiero yo Si mi corazón ni te dijera lo que te quiero yo, mi yo, mi yo Que tú me querrías un poco más Que tú me querrías un poco más Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad ¿Cómo pues invocarán A aquel En el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo oirán Si nadie les predica Si nadie les predica Hermoso Hermosos son los pies De los que anuncian la paz Las buenas Las buenas nuevas De Jesús Enciende una luz Dejala brillar Dejala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder No te puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Es tiempo de encender la luz Y que el mundo conozca de Jesús En la oscuridad La luz de su amor En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Oh, 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 oh Enciende una luz Y que el mundo conozca de Jesús Dejala brillar Que brille la luz La luz de Jesús Que brille en todo lugar, no la puedes esconder No te puedes caer ante tal necesidad Que enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Enciende una luz en la oscuridad Veo contarte, te quiero contarte Ando loca buscando una isla en el mar Donde olvidarme del bien, de tu mal De tu cara bonita y ponerme a pensar Que las razones son algo que ya no me importan Será que tenía que pasar Que estoy cansada de oírme gritar Que he colgado los guantes, que no aguanto más Quiero clavarte una flecha en tu alma malvada Mirarte a la cara, decirte que nunca Te contaré la verdad Ando buscando un amor que me diga Que me diga que ya es primavera Ando buscando los cuatro segundos que ya no me quedan Que hay tantas cosas que quiero saber No encuentro respuestas Que hay imposibles que un día tú sigues sin darte cuenta Debo contarte, te quiero contar que hace tiempo que noto que ya me da igual Que le regales tu boca a cualquier niña tonta perdida que quiera pillar Que echo de menos a mi libertad Que ha salido muy caro el precio a pagar Que tu momento de gloria acabó Que ahora me toca a mí Que esto ya se acabó Quiero clavarte una flecha en tu alma malvada Mirarte a la cara, decirte que nunca Te contaré la verdad Ando buscando un amor que me diga que soy verdadera Ando buscando la forma de andar siempre a mi manera Ando buscando una luz en tu cara Tan desesperada Ando buscando la luz cada noche Que nunca te vayas Ando buscando una flor que me diga Que ya es primavera Ando buscando los cuatro segundos que ya no me quedan Que hay tantas cosas que quiero saber No encuentro respuestas Que hay imposibles que un día consigues Sin darte cuenta